Andele pues, y para terminar por acá, enviamos de los corridos inéditos próximos a salir en nuestro siguiente material Se llama El Fifty, dice más o menitos, así Primero, lo primero, empecemos desde el principio, desocupando la tabla, las paredes son testigos Y así empecé, me relacioné, en Oxnard, California, donde me desarrollé A como pasé cosas viviendo en esa ciudad, en Baico, patineta, la role por Diamond Bar Y ahí me aguanté hasta que me enfadé Porque carros de daño y dinero quería cargar Y en efecto todo eso cambió, pero no, yo no cambié Y el condado de Fresno me vio que llegué a torarle Hacia lo que sea por ganar dinero Y ahorita vivo mejor que varios cueros No navego jefe, yo solito me respondo Por allá anda un compadre que se la ha rifado en todo Ya me escucharon por ahí mentar En varios corridos que se dieron a rolar No le sigo mi nombre porque nadie iba a saber A que se los mencionó nadie me mienta por él Solo un 50 se escucha decir Es cuando me activo y el tiro pa' responder Yo sé que a mucha gente le duele verme Donde ahora estoy Será porque aunque quiera no pueden llegar a mi escalón Y si llegan pues que bueno me da gusto Y si no llegan seguiré durmiendo a gusto Se llama el 50 de los próximos que se vienen Esperemos que les haya gustado